El 12 de mayo se celebra el Líder Internacional de la Enfermería, nuestra querida profesión, a la que tanto tiempo dedicamos y amor. Siempre hemos estado al lado del paciente y nunca dejaremos de hacerlo porque enfermería es generosidad, empatía, el arte de cuidar con evidencia, escuchar y dar la mano, ser equipo. La enfermería es mi vida, es empatía y paciencia, es equipo, son personas, son ellos. Educación, es entrega, ilusión, corazón. Es el nexo que nos queda entre la medicina tradicional, que se aleja en efecto pero que hay que conservar en la parte de humanización y la nueva medicina muy innovadora, la cual lidera la enfermería actualmente. O sea que es un pilar básico en el futuro de la medicina. Generosidad, familia. Son personas que se dedican en cuerpo y alma a sus pacientes. Una enfermera salva cada día a muchas personas y no solamente que las salva, sino que las cuida, las protege y ejerce unos cuidados que en el fondo es cuando estamos pacientes lo que deseamos. Es eso, un proyecto de vida. Para mí la enfermería es equipo. Es lo que nos han enseñado, es cuidar a las personas, que además de desarrollar una labor, te conecta a la vez con las necesidades de las personas. Muchas veces es muy gratificante eso. Me gusta ser enfermero. Para mí la enfermería es transmitir paz y alegría aun cuando por dentro estás abatido. Para mí la enfermería es cuidar. Para mí la enfermería es poder ayudar a los demás. Es cuidar, con mayúsculas, cuidar ahí en grande. Pero también es querer, es querer desde la generosidad, no esperar nada a cambio, de manera altruista. Y yo creo que eso es lo que nos hace diferentes a los demás. Es el pilar fundamental de los cuidados y de la curación de pacientes. Sin ella sería imposible. Soy enfermera porque mi pasión es cuidar. La enfermería es la profesión más bonita del mundo. Es esta negociación. Me gusta lo que hacemos y cuidar a la gente. Que pasa en lo que estamos. Porque somos una gran familia.